Precisamente ahí nos acompaña Irene Montero, exministra, secretaria política de Podemos, candidata de Podemos a las europeas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya que estábamos viendo imágenes de la Fundación, y estamos hablando de la Fundación 10 años después, ¿dónde estaba usted hace 10 años? ¿Qué recuerda de la Fundación? Pues estaba en la plataforma de afectados por la hipoteca, y bueno, y por supuesto, siguiendo muy de cerca todo lo que en ese momento supuso, ¿no? Primero Pablo Iglesias diciendo en la televisión muchas cosas que nadie hasta ese momento se había atrevido a decir, y después decidiendo que eso tenía que convertirse en una herramienta política al servicio de la transformación. Y eso fue lo que a mí me decidió, creo que junto a otra muchísima gente, a dar ese paso, no solamente a construir Podemos como herramienta, sino a tratar de que eso nos permitiese estar situadas en espacios de poder institucional, porque para transformar las cosas hace falta poder, ¿no? Y fíjate, y 10 años después, Podemos es la fuerza que ha demostrado que tantas cosas que nos decían que eran imposibles, pues solo era necesaria voluntad política y fuerza democrática de los votos, y que podemos hacer posible lo imposible y podemos transformar, aunque sea a costa de un gran precio político que nos han hecho pagar por ello, ¿no? Pero es el mismo Podemos de la Fundación, ¿en qué ha cambiado? ¿Todos los cambios han sido a mejor en lo ideológico, en lo político? Yo creo que las cosas importantes en la vida siempre tienen raíces y alas. Obviamente en estos 10 años hemos aprendido mucho. También yo creo que mantenemos, y esa es una reflexión seguramente la más importante, que hemos hecho en estos meses tan difíciles que ha vivido Podemos, las razones y la esperanza siguen intactas, con una diferencia y un aprendizaje muy importante, y es que sí se puede, a pesar del gran coste político que nos hacen pagar, sí se puede. Cuando nosotras empezamos a hacer política y decíamos que había que imponer un impuesto a las grandes fortunas, nos decían que eso era bolivariano, que íbamos a romper la economía, o cuando decíamos que había que subir el salario mínimo interprofesional. Hasta el Partido Socialista votaba en contra, ¿no? Y era un gran consenso mediático, político, social. Y sin embargo, hoy está en el Boletín Oficial del Estado. Cuando nos decían que era imposible una ley trans, o que era imposible una ley solo si es sí, nosotras supimos y sabíamos que se podía. O la intervención de la economía, ¿no? La intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, que nos decían, ¿con esto se hundirá la economía? Bueno, pues resulta que intervenir el mercado de la vivienda o de la energía, especialmente en los momentos más difíciles para un país, como ha sido la emergencia sanitaria, no solamente no se hunde la economía, sino que se salva la economía y se salvan las vidas, se salvan las personas. Entonces, creo que hemos aprendido muchas cosas, tener una experiencia de gobierno, tener experiencia institucional, hemos aprendido mucho, pero las razones y la esperanza siguen intactas, porque precisamente estos años el principal aprendizaje es que, aunque cueste, aunque tenga un gran coste político, se puede. Y, por tanto, pues ahora el reto es ser, en los próximos 10 años, aún más útiles de los que ya hemos ido para España. Le voy a poner unos nombres, que tienen todos algo en común, aunque no lo mismo, pero tienen algo en común. Carolina Vescanza, Inigo Rejón, Luis Alegre, Teresa Rodríguez, Miguel Urbán, Pablo Bustintuy y algunos más. ¿Por qué se han ido de Podemos? ¿Qué ha pasado para que esta gente, que imagino que si estaban los inicios, sería muy válida para su formación, se hayan ido? ¿Y qué reflexión hacen de lo que ha pasado? Bueno, yo creo que estos han sido 10 años frenéticos, y seguramente si mirásemos la foto del Partido Socialista o del Partido Popular de hace 10 años, también veríamos que la mayoría de las caras han cambiado, mucho seguramente, en este tiempo. Y eso creo que tiene que ver con lo acelerado de estos años, con que han sido años muy frenéticos y en los que los procesos históricos y los procesos políticos se han acelerado. Eso no es un obstáculo para reconocer también que seguramente la principal dificultad que ha enfrentado Podemos como organización, digamos, en lo que tiene que ver con las cuestiones internas, es generar dinámicas de trabajo, reglas compartidas, para poder resolver las diferencias. Y que esas cuestiones han sido, seguramente, también aprovechadas de forma excepcional por todos nuestros adversarios, por los poderes mediáticos, por el resto de formaciones, pero eso no quita que sea una cuestión nuestra, pues ha sido uno de los principales problemas que ha afrontado Podemos como organización. Creo que esos dos elementos ayudan a entender y también que, digamos, que en la izquierda siempre hemos tenido trayectorias militantes que se han unido, que se han separado, que después se han vuelto a juntar. Eso es muy típico de la izquierda. Y creo que eso también hay que naturalizarlo y pasa en todos los partidos. Pero como era una nueva izquierda, que usted, como dice, vino en un momento muy concreto, le preguntaba por estos nombres, porque escuchándolos en algunas manifestaciones, tampoco los veo yo tan en la antítesis unos de otros. Bueno, y sobre todo, si da la impresión o creen que puede cuajar la idea de que Podemos era más abierto, permitía incluir en la cúpula personas que veían las cosas igual, pero con matices o diferentes, y se ha ido estrechando y se ha hecho un partido un poco más cerrado. Bueno, yo creo que en política uno es lo que hace. Tú decías, como era esa nueva izquierda, como si de alguna manera las cuestiones internas o las dificultades a la hora de resolver las diferencias internas, anulasen el hecho de que Podemos es una forma distinta de hacer política. Yo te niego esa idea, no lo creo así, no comparto esa opinión. Perdona, ¿qué opinión era la mía? Tú expresabas en tu idea, bueno, como era una nueva izquierda, quizá las cosas internamente se deberían haber hecho de otra manera. A lo mejor los simpatizantes, los votantes, luego hablaremos también de la aluvión de votos que hubo en esas primeras europeas, pensaban una izquierda alternativa, como usted decía, propuestas que parecían imposibles se han propuesto. Yo lo que le decía es si... Se han conseguido. Con estos nombres, y se han conseguido, con estos nombres que le estoy citando, que en las primeras propuestas están todos más o menos juntos, si no da la sensación de que se ha estrechado un poco el cuerpo doctrinal, que se ha hecho un partido más cerrado, y que antes permitía más formas parecidas o distintas de ver los problemas. Es que yo creo que precisamente una de las cosas que ha demostrado Podemos en estos años es que para el sistema, para el orden establecido, no es problemático que una fuerza política ponga en un programa electoral que quiere hacer un impuesto a las grandes fortunas, o que quiere redistribuir la riqueza, o fortalecer los servicios públicos. De hecho, una característica impactante del bipartidismo era que los programas electorales existían, pero nunca se cumplían. Lo que realmente desafía, y es una forma diferente de hacer política, y yo sí que creo que es una nueva izquierda, pero desde luego una forma de hacer política que nos ha permitido llegar más lejos al primer gobierno de coalición de la historia de la democracia y hacer transformaciones que se creían que eran imposibles, no es los programas electorales, no es las ideas, donde de hecho yo creo que ha pasado lo contrario. Antes se nos decía que era bolivariano subir el SMI, o el impuesto a las grandes fortunas, o la intervención, regulación del mercado del alquiler, y ahora eso son propuestas que no solamente se entienden como económicamente positivas, sino que son las únicas posibles para garantizar los derechos a la vivienda o a la sanidad o a la educación o a la energía de millones de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, precisamente lo que ha demostrado Podemos es que la clave no está en lo que escribes en un programa electoral o en lo que dices que quieres hacer, sino en tener la determinación de asumir el coste político de llevarlo a la práctica. Además de ponerlo en un programa electoral, cuando la ciudadanía te da poder para estar en un parlamento y sobre todo para estar en un gobierno hacer lo que has dicho que ibas a hacer. Y eso era lo que hasta ahora no pasaba y lo que yo creo que Podemos ha demostrado que efectivamente sí se puede y que en España hay millones de personas que no están dispuestas a que en nuestro país sea algo así como que la derecha puede hacer siempre lo que le da la gana y los límites por la izquierda los marca el PSOE. Que pueden existir otros horizontes de posibilidad y que no nos pueden quitar el derecho a soñar con otro mundo posible y con tener fuerza electoral suficiente para hacerlo realidad. Pero con las personas que le he citado era imposible soñar con otro tipo de hacer política. Yo creo efectivamente que no hemos sido capaces también en 10 años hemos sido una fuerza política que solo ha corrido. Nos hemos visto enfrentadas a correr y correr y correr para conseguir hacer cosas que es para lo que sirve una herramienta política para lo que haces. Pero por el camino efectivamente nos ha costado mucho lo que te decía antes establecer dinámicas establecer institucionalidad que nos permitiese resolver las diferencias de otra manera y eso es una cosa que yo creo que para Yone Belarra para nuestra secretaria general es una seña de identidad también de lo que significa su mandato que tiene que ver con cuidar la organización con cuidar la herramienta y con cuidar la capacidad de debate. No obstante también te digo que creo que Podemos es a día de hoy a la luz por lo menos de los últimos procesos de participación y de toma de decisiones la organización en la que más gente participa en las decisiones que más confía en su militancia y en sus bases para tomar las decisiones importantes y que tiene más debates ideológicos políticos y también procedimentales sobre cómo seguir adelante. También hay quien asegura que también se ha reducido mucho ese cuerpo de militancia de su formación no sé si hay reflexión al respecto o el siguiente asunto que le planteo ustedes crecen muy rápido de 0 a 5 diputados y si lo podemos medir de otra manera de 0 a en torno de 70 diputados eso no recuerdo que en España hubiese pasado nunca luego fueron descendiendo y ahora tienen 5 diputados que se han desgajado de los que fueron elegidos en la coalición con su mar ¿qué reflexión hacen de esto? es decir ¿qué de error propio hay en esta secuencia en esta cadena que le he comentado? Yo creo que las cuestiones internas son el principal error y puede ser la quinta vez que lo digo en la entrevista también creo que curiosamente a Podemos se le ha golpeado mucho más duro por sus aciertos que por sus errores cuando dijimos hay números para gobernar en 2015 nos golpearon durísimo durísimo y hubo que repetir las elecciones cuatro veces el Partido Socialista forzó la repetición electoral hasta en cuatro ocasiones nos propuso un gobierno con ciudadanos nos propuso un gobierno de cooperación con pacto solamente digamos firmado en un papel pero solo gobernando el Partido Socialista luego con independientes por el camino en esa repetición electoral del 2019 se convenció a Íñigo Errejón para que se presentase si hubiese tres candidaturas en la izquierda pensando que eso dañaría seriamente a las posibilidades electorales de Podemos y que eso impediría que Podemos entrase a gobernar y sin embargo los números daban los números daban desde el 2015 cuando nosotras dijimos en lo peor de la crisis territorial con Cataluña que había que desjudicializar que había que escuchar que la crisis territorial había que afrontarla dialogando en ese momento hasta el Partido Socialista estaba pactando con el Partido Popular el 155 y a nosotros se nos golpeó durísimo durísimo por defender la posición que hoy es un absoluto consenso no solo en los sectores progresistas sino yo creo que en una mayoría de la ciudadanía y así con propuestas y propuestas como la necesidad de gobernar o propuestas como tú decías antes programáticas como la intervención del mercado de la vivienda o el impuesto a las grandes fortunas o las leyes feministas a Podemos se le ha golpeado mucho más por sus aciertos por sus propuestas que después se han convertido en realidad y en mayoría y muchas veces ha pasado la pelota y no el jugador es decir que hemos asumido pagar un coste político porque en este país fuese posible lo que al principio nadie creía que era posible y por lo que nos han golpeado muy duro efectivamente estamos en un momento difícil hemos pasado meses muy difíciles y renunciar por ejemplo a los mecanismos democráticos para configurar unas listas electorales ha sido una cosa que nuestra propia militancia en ese proceso de reflexión que hemos hecho después de las elecciones generales ha dicho nunca más primarias siempre y decisiones colectivas es decir que claro claro que estamos en un momento difícil pero creo que hoy Joné decía una cosa que es muy importante que es que las que queremos ganar tenemos que saber perder todas las que ganan pierden en algún momento y la fortaleza de un proyecto político se demuestra en los momentos buenos y sobre todo en los momentos difíciles habla usted de que a Podemos le han golpeado yo creo que no hay honestamente nadie en España que pueda negar que ha sido el partido más perseguido con malas artes lo digo hoy y lo digo siempre lo digo hoy y lo digo siempre pero es indiscutible que ha sido el partido más golpeado y con malas artes de ciertos entes o entidades que habitan en nuestro país se ha hablado mucho de lawfare ¿qué parte hay de lawfare si se puede aplicar la lawfare lo que le ha pasado a Podemos que le han abierto 30 causas y se han cerrado sin condena forma parte de ese golpeo ¿cuánto les ha afectado y qué no es achacable a su descenso electoral y de apoyo al lawfare? creo que eso seguramente es una pregunta digamos que no se puede responder que cada una tenemos nuestra opinión pero vamos solamente hace falta ver cuándo salían esos escándalos mediáticamente para entender que efectivamente afecta electoralmente cuando se sacaban los escándalos el falso caso granadinas cada caso que ha ido saliendo siempre ha sido en momentos cruciales para decidir la política de nuestro país en momentos electorales durante las campañas electorales días antes de votar cuando había posibilidad de formar gobierno de coalición cuando estábamos en el gobierno y toda la derecha y no solo la derecha creía que ese gobierno se podía tumbar rápido porque una vez que Podemos ya había llegado al gobierno el objetivo era que esa fuese una experiencia anecdótica que Podemos no se convirtiese estructuralmente en una fuerza de gobierno en una fuerza de Estado sino que eso fuese una cosa de mira que cuatro años más interesantes más bonitos han pasado ahora ya volvemos a la normalidad nos quitamos a esta gente que cuando se propone una cosa está determinada a conseguirla pero quiero decir una cosa del laufer no es gente mala que haga cosas malas es mucho peor es mucho peor es los poderes que mandan sin presentarse a las elecciones organizándose para condicionar los procesos democráticos del país es decir ahora acabamos de conocer lo que ha pasado con el escaño de Podemos que se hurtó Alberto Rodríguez ahí no solamente hizo falta unos jueces del Tribunal Supremo y un sector de la Judicatura que cree que tiene derecho a decidir el futuro de nuestro país y no solo con Podemos también con la amnistía también con la ley solo si es sí también hizo falta una presidenta del Congreso socialista que le retiró el escaño ante las presiones de esos sectores de la justicia y también hicieron falta un montón de medios de comunicación y poderes mediáticos que legitimaron la decisión y que decían no ha quedado otra no se podía hacer de otra manera y además criminalizaban a Podemos cuando denunciaba en solitario en solitario que eso era laufer que estábamos hablando de ataques es decir no se entiende la acción de los jueces o de un sector de la justicia que quiere hacer política sin la intervención también de los poderes mediáticos y de actores políticos que se han beneficiado de que a Podemos se le atacase por tierra mar y aire ¿critica usted a Marisil Batet el anterior presidente del Congreso? Era la presidenta del Congreso pero también recibe una segunda comunicación advirtiéndole que puede cometer delito de prevaricación si no atiende lo que le dice el Supremo Alberto Rodríguez ligando un todo un poco con lo que estamos hablando de qué parte tiene culpa el lawfare o la persecución que han sufrido con su deterioro Alberto Rodríguez también acabó yéndose de Podemos digamos que yo le preguntaba por el lawfare y que es evidente yo creo que nadie lo puede discutir no sé si con ese término o con otro pero con ustedes han actuado de una forma indecente ciertas instituciones de este país pero eso no solo explica el descenso de Podemos no es quedarse solo con una parte y no hacer una visión también de conjunto de lo que le pasa a la formación que hace 10 años ilusionó tanto y ahora no estoy de acuerdo pero creo que es determinante y que negarlo es hipócrita pensar que lo determinante en digamos todo lo que Podemos ha hecho bien mal peor regular tiene que ver solo con las decisiones que ha tomado Podemos creo que es profundamente injusto no sé quién habría soportado lo que las dirigentes de Podemos hemos soportado en estos años y como organización este acoso y derribo porque ahora se ve muy claro lo voy a poner con otro ejemplo distinto el de Victoria Rosel una jueza que decide presentarse como independiente en las listas de Podemos que saca un resultado electoral excepcional en Canarias y donde hay un ex ministro del Partido Popular un empresario canario y un juez corrupto que ahora está en prisión el juez Alba por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosel que fabrican un caso y Vicky Rosel tiene que dimitir de diputada por esto ahora se ve muy claro y es muy fácil decir oiga qué daño les hizo a ustedes pero en ese momento en ese momento que se repasen las hemerotecas cómo costaba cómo costaba cuando había que salir en televisión a decir claro que Vicky Rosel es inocente claro que se le está montando un caso falso y todo el mundo decía por favor están cuestionando ustedes la acción imparcial de la justicia están atacando a los poderes del Estado eso no pasa factura si durante horas y horas de hecho la clave del lawfare no es el proceso judicial es que llena horas y horas de tertulias de informativos de periódicos de radios hablando mal de Podemos hablando mal de nosotras sembrando la idea de que todos somos iguales y claro que eso hace daño es lo único no pero decir que todo ha hecho igual daño yo tampoco lo creo y creo que esa ofensiva contra Podemos ha sido determinante ya es la quinta vez que digo que los problemas internos nos afectaron pero cuál fue el problema de que hubiera problemas internos yo le trataba de preguntar antes si no se hace si Podemos era un partido abierto que ilusionaba y se ha cerrado digamos de una manera en su caparazón ideológico si antes daba la sensación que era más abierto y era más cerrado le pongo un caso en este ejemplo por ejemplo recientemente el famoso decreto de subvenciones de desempleo votaron a favor prácticamente toda la izquierda del Parlamento se estuvo la derecha catalana pero el PSOE Sumar Bildu RC Benega votaron a favor los secretarios generales de comisiones obreras y UGT han dicho que fue una mala decisión para las clases más desfavorecidas discutiendo o no que hubiera una parte concreta de un recorte en un aspecto que en general era mucho mejor para la clase trabajadora o desfavorecida eso les ha hecho aparecer en el Congreso votando con una formación como PP y Vox le pregunto esas cosas no les hacen daño también a ustedes yo creo que lo que nos hace lo que nos hubiera hecho daño es blanquear un recorte fíjese que este real decreto era para las personas que perciben el subsidio por desempleo estamos hablando de personas que después de haber trabajado toda su vida están cobrando 480 euros es decir por debajo del umbral de la pobreza de esas personas el 60% son mayores de 52 años a la mayoría de los perceptores de ese subsidio no solamente no se les subía el subsidio se les dejaba en 480 sino que se les recortaba su pensión futura y al 40% de los perceptores a la minoría se les mejoraba con el dinero que se les recortaba a la mayoría de esos perceptores del subsidio mayores de 52 años que son los que más dificultades tienen para volver al mercado de trabajo se les subía el subsidio durante el primer año durante el primer año y entonces ahí se nos plantea una cuestión y es que los sindicatos se quejan antes de saber el voto de Podemos los sindicatos dicen no queremos este recorte ya cuando es Podemos quien dice no al recorte entonces uy entonces hay que matizar porque Podemos siempre mal pero yo creo que los recortes no se negocian y que ese mensaje hay que dárselo al gobierno hay transformaciones de izquierdas que dicen que no había recortes sino ampliación de derechos solo se quedan ustedes en el voto no de la izquierda Monedero que de los nombres que le di antes sigue en Podemos aunque ha dejado la primera línea política recientemente ha dicho bueno pues un palito para sumar pero también para Podemos por eso le pregunto si no que es la tesis de Monedero de si no pueden estar ayudando a ustedes crear la sensación de que se están quedando muy solos Es muy interesante lo que dices porque seguramente precisamente esta es una batalla ideológica muy importante hace 10 años nadie en la izquierda hubiese planteado que para mejorar las condiciones de unos trabajadores o trabajadoras hay que recortarles a otras y si lo decía alguien de derechas le pasaba factura el hecho de que ahora haya sectores progresistas diciendo que es justificable incorporar un recorte para la mayoría de perceptores del subsidio los que peor lo tienen los mayores de 52 años en su futura pensión recortes de hasta más de 2.000 euros al año para poder mejorar otros derechos es una involución es una concesión al marco de la extrema derecha que es intolerable y que desde luego nosotras no vamos a pasar por ella nosotras creemos que los recortes no se negocian y de hecho ese real decreto todas estas medidas entraban en vigor el 1 de junio por tanto tenemos tiempo suficiente para que el gobierno traiga ese real decreto sin recortes y los votos de Podemos estarán ahí sin recortes ese real decreto estaría aprobado otros dicen que no otras formaciones de izquierda no yo le digo que pero si cotizas menos lo puedes llamar pera o recorte pero es un recorte pues yo hablando con los secretarios general de comisiones obreras y de UGT y las tesis del resto de partidos de izquierdas o centro izquierda a la izquierda Bildu creo que es de izquierda RC es de izquierda el Venega es de izquierda han podido cuestionar el voto pero no han negado que sea un recorte pero han votado sí entonces no les puede quedar la sensación y no voy a recorrer al chiste fácil desde el que va en dirección contraria por la autopista y dice están todos locos pero es que sabes lo que pasa que nos ha pasado eso tantas veces cuando presentamos por primera vez en el parlamento el impuesto a las grandes fortunas también votó en contraste al partido socialista y nos decían de todo nos decían que nosotros lo que queríamos era convertir España en Venezuela que estábamos solas en esas propuestas que cualquier economista serio jamás se le ocurriría plantear un impuesto a las grandes fortunas cuando decíamos que España tiene que poder intervenir los sectores estratégicos de la economía porque así lo dice el artículo 128 de la constitución que toda la riqueza del país sea pública o privada está en manos del interés general nos llamaban de todo nos decían que no estábamos preparados que nuestras propuestas no tenían solvencia antes me preguntabas parece que Podemos se ha encerrado ideológicamente pero si ha pasado todo lo contrario propuestas que al principio defendíamos en soledad ahora están en el boletín oficial del Estado propuestas que hemos hecho y el Partido Socialista inicialmente ha votado en contra y que todos los poderes mediáticos y todos los poderes políticos y económicos se nos han echado encima y nos han dejado solas para defender después hemos demostrado no solamente que era posible hacerlas sino que era mejor para España pero si es así estamos muy acostumbradas a que a veces hay que defender solas una cosa para que después pueda ser mayoría lo único que impide la transformación es el silencio ahí es donde empieza la antipolítica cuando te callas ante una injusticia y dices bueno para que no me caigan chuzos de punta voy a votar a favor de este real decreto no los recortes no se negocian no sé si está muy a favor del establishment político algunos partidos de los que de los que le he citado pero sí y acabo con esto y cedo ya el turno a mis compañeros en esta misma cuestión hay otro efecto daño colateral puede dar la impresión lo digo porque lo he visto en varias interpretaciones de distintos medios de distintos medios de medios progresistas de medios conservadores de medios que estaban y periodistas muy en torno de Podemos que también ha empezado a tener críticas con Podemos el hecho de que haya pesado más que lo ideológico el decirle no y tumbar algo a Yolanda Díaz tan claro como que cuando el gobierno negocia sacamos cosas que son mejores para España como ha ocurrido con el real decreto anticrisis que nosotras también hemos sido críticas con ese decreto pero el gobierno en ese caso negoció conseguimos ampliar la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta el año 2028 en una negociación que hicieron el ministro Bolaños y Yone Belarra y votamos a favor cuando el gobierno negocia y no trae recortes y encima trata de mentir diciendo que no son recortes entonces nosotras somos vamos abiertísimas a negociar y sobre todo también a ceder y a ser conscientes de la fuerza que cada uno tiene no puedes negociar lo mismo cuando tienes 70 escaños que cuando tienes 5 pero cuando el gobierno no negocia como fue este caso y encima trata de imponer un recorte por la puerta de atrás entonces desde luego los votos de Podemos no van a estar incluso aunque los sindicatos lo acepten vamos ya con el resto de preguntas de los miembros de la mesa de análisis Inmaculada Buenas noches usted se presenta ahora como digamos la banderada de no sé si llamarla la última esperanza de Podemos o que las elecciones europeas son además si estamos haciendo el recorrido de los 10 años también una bandera de su nacimiento ¿cuál sería el resultado que para usted sería un rotundo fracaso o un abierto éxito? Irene Montero consiguiera su acta o tienen expectativas de tener algo más o si no consigue el acta ¿qué autocrítica? ¿qué pasaría en Podemos si usted no consigue entrar en el Parlamento Europeo? vamos paso a paso y estoy muy dispuesta a digamos a venir ocurra lo que ocurra en las elecciones europeas creo que es muy pronto para poder pensar en esto porque todavía pues no sabemos bueno ni siquiera yo misma sé si voy a ser la candidata porque me estoy enfrentando a unas primarias estamos ahora mismo en ese proceso y es la militancia de Podemos la que tiene que decidirlo creo que es muy pronto todavía para establecer digamos en el sentido de escaños o votos unas perspectivas de éxito o de fracaso pero sí creo que hay una cuestión política relevante que estas elecciones a mí me gustaría que mostrasen y es que en España hay mucha gente que no se conforma con los límites que impone el Partido Socialista y con que las cosas pasen sólo cuando el Partido Socialista quiere y no cuando la ciudadanía quiere y pongo el ejemplo de la amnistía durante muchos años hemos escuchado a muchísimos tertulianos y a todos los dirigentes del Partido Socialista a decir que la amnistía era inconstitucional y era inconstitucional y no había vuelta de hoja y quien dijese que era constitucional era arrastrado por la plaza pública y sin embargo hay un momento en el que el PSOE decide que no que la amnistía es constitucional y entonces todos quienes han dicho que era inconstitucional ahora dicen que es constitucional en el ámbito político y en el ámbito mediático yo creo que hay mucha gente que sabe que tiene derecho a soñar otro mundo posible y que efectivamente el Partido Socialista tiene la fuerza electoral que le den pero puede haber otras fuerzas políticas con una voluntad transformadora como es el caso de Podemos que no estamos dispuestas a conformarnos y que queremos ir más allá de esos límites porque además hemos demostrado que se puede que si tenemos fuerza suficiente se puede que si gobernamos que allá donde Podemos gobierna pasan cosas que todo el mundo decía que eran imposibles y convencemos al Partido Socialista y eso es bueno para España trae cosas que son buenas y creo que eso es un elemento importante en estas elecciones que frente a ese discurso que dice hay que conformarse con lo que sea porque como lo que tenemos enfrente es la extrema derecha y de alguna manera entonces nos convertimos en defensores del estatus quo y al final termina pasando la extrema derecha porque este es un momento en el que si hay una certeza que tiene la mayoría de la ciudadanía es que este sistema no funciona esta forma de organizar la vida la economía no funciona entonces si la gente de izquierdas decimos vamos a defender lo que hay por regular que esté para que no venga la extrema derecha y la extrema derecha está defendiendo a calzón quitado los elementos más crueles más despiadados más injustos más desiguales del sistema al final llega mi ley yo creo que en España hay izquierda que no quiere conformarse y que quiere transformar y que sabe que a la derecha se le frena con más derechos y la felicidad se consigue transformando y conquistando derechos voy a pedir un poquito más de brevedad las exposiciones porque si no nos vamos a pasar de tiempo Lucía buenas noches que diez años más intensos bueno usted ha dicho no estaba en Podemos efectivamente cuando se fundó pertenecía a usted a las plataformas antidesahucios y entre los éxitos que ha citado usted de Podemos figura el control de precios del alquiler y precisamente hoy el Consejo de la Juventud le voy a leer un informe para que usted me diga si realmente su acción política ha tenido resultado o no hoy se ha dado a conocer un informe en el que se dice que el precio medio del alquiler en España son 944 euros que el precio medio del sueldo neto que gana un joven es de 1000 euros con lo cual los jóvenes destinan el 23% de su patrimonio de su sueldo al alquiler y esa es la razón esa es la razón por la que solo el 16% de los jóvenes se emancipa cuando en Europa es el 31% yo no sé si ustedes consideran que eso es un éxito donde está la moderación de los precios del alquiler no sé si el control de precios del alquiler ha dado este resultado porque ustedes han gobernado ya cuatro años no es que esto sea un compromiso de ahora muy interesante la pregunta que haces porque hace referencia a uno de los elementos clave de la política y es que primero cuesta conseguir que las cosas se conviertan en ley y después hay veces que hay leyes que no se cumplen que no se cumplen y hay leyes como la ley de vivienda en la que nos costó increíble recordad esas negociaciones en las que hasta el Partido Socialista decía no se puede regular el precio del alquiler porque es un bien de mercado antes que un derecho esa fue una de las batallas que dimos en el gobierno de coalición PSOE y Podemos el Partido Socialista defendiendo que no se debía intervenir y nosotras que sí lo conseguimos introducir en una ley pero la competencia es de las comunidades autónomas de ahí también que es muy importante estar en los espacios de poder si las comunidades autónomas no aplican la ley fíjate los que se dicen tan constitucionalistas y tan legalistas pero luego hay una ley que no les gusta y no la cumple y entonces los problemas siguen existiendo y eso para mí lo que justifica es ir más lejos claro que sí justifica seguir sosteniendo un proyecto político que consigue no solamente que las cosas estén en la ley sino el poder de gobernar que es lo que han conseguido echándonos del gobierno Pedro Sánchez que perdamos ese poder para hacer que las cosas también se cumplan no solo estén en el boletín oficial sino que se cumplan Camelo buenas noches 10 años frenéticos decía usted Yolanda Díaz su antes enemiga o amiga del alma es ahora el enemigo a batir yo nunca me he equivocado de adversario y si alguna vez he tenido la tentación el adversario me ha puesto la cabeza de caballo encima de la mesa he tenido durante más de un año fascistas en la puerta de mi casa el propio presidente ha reconocido que para impedir que Podemos gobernase le llamaban los jefes de las principales empresas del IBEX 35 y también por cierto de poderes mediáticos como en ese momento quien estaba en el grupo Prisa que ahora es otra cosa diferente pero en ese momento también así que no no me equivoco de adversario yo creo que el adversario de un proyecto transformador son aquellos poderes que normalmente no se presentan a las elecciones y que quieren que nada cambie y han desplegado han tenido que dedicar horas, esfuerzo tiempo, dinero y seguramente creían que de esta nos tumbaban pero bueno pues hemos hecho una reflexión y vamos a continuar y a seguir transformando a ser más útiles los próximos 10 años que estos si cabe buenas noches Irene como veo que prefieres el tú si me lo permite si, si por supuesto pues te tuteo yo iba a citar otro nombre que no ha sido mencionado que a mí la verdad me supo mal su desaparición del Congreso que fue Xavi Domènech yo creo que ahí yo empecé a ver que podía haber problemas internos y de convivencia pero no quería ir por ahí sino por lo que cabe esperar de esta legislatura es decir ya en fin dices nunca nos hemos equivocado y tú particularmente de adversario pero esta primera votación ha dejado un poco la impresión de que puede haber una cierta guerra de guerrillas decías con cinco diputados no se puede hacer lo mismo que con 70 pero cinco diputados en las cortes actuales pueden decantar una votación importante por tanto de hecho lo han decantado la semana pasada pero digo como yo quería mirar hacia el futuro pues cuál es la perspectiva de la aportación que Podemos puede hacer a la estabilidad y qué piensas cuando ves al gobierno pactar con Junts determinadas cosas por ejemplo ahí va a estar Podemos a favor en contra ausente bueno mencionabas a Xavi y es una persona querida admirada y profundamente respetada y a mí también me dolió mucho su su salida de la política institucional que no de la política que Xavi sigue militando pero vamos lo comparto y no creo que tenga que ver con otras dinámicas que se han dado a las que te podía referir al menos no por parte de Podemos y respecto a la legislatura claro yo creo que es una legislatura enormemente compleja y me he hecho esa pregunta que tú hacías muchas veces en estos últimos días cómo es posible pactar ceder las competencias de migración o cualquier otro pacto que se alcance con Junts y no pactar eliminar un recorte de un real decreto con Podemos para que nuestros votos estén cómo es posible que para el gobierno para un gobierno que se dice progresista sea más fácil pactar con Junts la transferencia de unas competencias que eliminar un recorte de un real decreto para que pueda salir adelante solo con ventajas para los trabajadores y con más derechos y sin recortes yo creo que esa es una pregunta que tiene que responder el gobierno yo creo que estamos en un momento muy crítico a nivel internacional un régimen de guerra muy peligroso para la salud y para la vida cuando digo salud digo en el sentido más amplio y para la felicidad de millones de personas el derecho a la vida está en riesgo creo que estamos en un momento muy delicado para España y creo que el Partido Socialista eso es lo que no hemos conseguido convencer al Partido Socialista de que cuide el bloque democrático de que cuide el bloque progresista Podemos ha cuidado como nadie ese bloque las alianzas estratégicas con Esquerra Republicana con Bildu la necesidad de que ese bloque estuviese unido acuérdate que en los primeros presupuestos del gobierno de coalición el Partido Socialista seguía queriendo geometría variable pactar con ciudadanos Podemos tiene un compromiso con la estabilidad no lo dudes lo que pasa que estabilidad significa avance en derechos si el gobierno quiere que le demos nuestros votos para recortar eso es sufrimiento no estabilidad eso es sufrimiento de la población nosotras vamos a estar para el avance en derechos y nosotras queremos la estabilidad de España y para eso es necesaria la estabilidad y el respeto y la negociación entre los diferentes espacios del bloque progresista solo una consideración y una pregunta estaba escuchándolo ahora incluso a las preguntas que estaban haciendo de al final casi han copiado nuestro modelo nuestras propuestas choca un poco eso con que si eso es así ustedes hayan reducido su suelo o estrechado era por lo que yo decía que parece que se han reducido un poco y sin embargo usted decía y sin embargo nos han copiado la mayoría de nuestras propuestas pues debería ser al revés si fuese así deberían haber ustedes ensanchado y se han estrechado a lo mejor lo que quiere decir es que en unas elecciones no juegan fundamentalmente los programas electorales sino otros muchos elementos y cuando tú enciendas la tele que enciendas nunca hay nadie que piense como piensa Podemos no es legítimo pensar como piensa Podemos Podemos siempre mal y hay decenas de casos judiciales abiertos que luego terminan archivados pero no se cuenta es decir a lo mejor lo que nos tenemos que preguntar es que en los procesos electorales juegan otros muchos poderes y otros muchos factores distintos no solo al programa electoral sino a la determinación de llevarlo a la práctica también es cierto que hay muchos periodistas que estaban digamos con una visión muy parecida a Podemos en el inicio y ahora están teniendo ataques de bastante gente próxima a Podemos no lo que decía el nombre pero ha pasado pero quería acabar con una reflexión distinta a lo que estamos hablando usted viene del ministerio del ministerio de igualdad no sé si sabe el caso y si no sabe el caso pues aquí se acaba la pregunta pero si lo conoce se lo voy a plantear hoy yo lo he visto en el teledio de las tres en Reino Unido hay una polémica tremenda porque un anuncio de una conocida marca tiene dos modelos uno es una mujer ligera de ropa muy insinuante y otro un hombre muy ligero de ropa y muy insinuante las autoridades británicas han censurado de la mujer porque dice que ese anuncio cosifica a la mujer sin embargo han permitido que siga el del hombre la mujer que ha sido que ha sido digamos vetada su anuncio dice pero esto que es o sea yo la misma posición prácticamente que un hombre estoy cosificando mi rol y me impiden salir en las vallas el hombre en la misma posición sin embargo lo permite usted como ministra de igualdad cree que esto merece un debate no he visto hoy este caso entonces no digamos te voy a dar una opinión más general en base a lo que tú me has contado pero no conozco el caso o sea que si patino pues de antemano lo siento pero sí creo que ahí estamos viendo el tuit que está detrás este es el chico que permiten que sigan sus vallas y vamos a ver el de la mujer bueno esto todo se permite y este es el que se prohíbe y dice porque esto cosifica a la mujer y la mujer dice y el hombre no está cosificado es decir porque a mí me censuran esto abre un debate ético sobre estas cuestiones porque a mí me censuran y al chico no bueno yo creo que es evidente que en una sociedad que sigue siendo machista que está estructurada de una forma en la que efectivamente el cuerpo de las mujeres está por los por los mitos por los estereotipos por las creencias falsas está subordinado o está puesto a disposición al hombre no es lo mismo nunca un desnudo de un hombre que el de una mujer porque la estructura social en la que ese desnudo se plantea es diferente yo creo que esto abre un debate muy interesante sobre cómo la publicidad y las empresas tienen que hacerse cargo de incorporar la perspectiva de género a las campañas que realizan creo también que digamos ahí hay un debate que se mezcla con muchas cuestiones como la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres que no ocurre solo en las campañas publicitarias sino que lo vemos en las redes sociales y que es no sé una característica de muchos ámbitos de la sociedad y no solo el publicitario y que creo que hay que y que creo que hay que afrontar sobre todo porque muchas veces a partir de ahí si no hay la reflexión adecuada podemos pasar una línea que es la de las violencias que es la que sí hemos trabajado mucho en el ministerio pero bueno me gustaría conocer un poco más de ese caso pero sí que creo que tiene que haber una reflexión de imponer la perspectiva de género en todas las cosas que hagamos que esa a veces está hasta en las leyes que es obligatorio hacerlo precisamente para garantizar la igualdad Irene Montero muchísimas gracias en ocasiones hemos en los análisis pues discrepado de la forma de hacer política lo que quiero que tenga claro es que siempre en este espacio yo personalmente desde que llevo aquí siempre he denunciado el acoso que ha sufrido usted y Pablo Iglesias sus hijos su domicilio y su formación y luego otra cosa y luego otra cosa es que se coincida o no con la forma de hacer política bueno feliz cumpleaños a Podemos a toda la gente de Podemos que nos esté viendo y por otros 10 años aún más útiles para España que los que ya hemos vivido pues muchísimas gracias y muchísima suerte ¡Gracias!